A continuación, una edición especial de armas de guerra, los Panzers. El cuerpo de tanques de élite de Hitler eran el puño de hierro de su ejército. Penetrando profundamente en las líneas enemigas, esta revolucionaria guerra blindada tenía una gran velocidad y potencia. Vean el incomparable poder de la avanzada tecnología alemana. Paso a paso, cañón a cañón, antiguas tierras quedaban convertidas en sangrientos campos de batalla. Fuego, polvo y luego un silencio absoluto, al instante. Esta es la historia de increíbles triunfos y errores fatales. A continuación, una exclusiva de armas de guerra, los hombres y las máquinas de los poderosos Panzers de Hitler. Armas de guerra. La máquina de guerra de Hitler, los Panzers. Cuando empezó la guerra, la punta de lanza blanca, los Panzers. La guerra blindada de Hitler aplastaba toda resistencia enemiga con masivos ataques combinados. Los tanques Panzer devoraban territorio mientras que los granaderos Panzer avanzaban y aseguraban los terrenos recién ganados. Las huellas de los tanques cruzaban todo el territorio. De Noruega al norte de África, del canal de la Mancha a las estepas de Rusia. Los generales de Hitler, como Heinz Guderian, el arquitecto de la guerra relámpago, se convirtieron en héroes nacionales. Los jóvenes alemanes ansiaban formar parte de los Panzers. Yo no tenía ninguna duda. Quería ser oficial de tanque. Es muy difícil explicarlo, pero creo que hay muchos factores para su éxito. Cierto glamour, el espíritu del cuerpo de tanques me fascinaba. Tal vez el uniforme. No lo sé, es difícil recordarlo con exactitud. Pero yo no tenía ninguna duda de que quería ser oficial de tanque. Y lo fui. Finalmente me convertí en oficial de tanque. Pero la primera prueba de combate para Wolfgang Stoerner llegó durante la batalla más difícil para los Panzers. En 1943, en el calor del verano ruso, dos millones de hombres y miles de tanques se dirigieron a Kursk para la mayor batalla de tanques de la historia. En aquella época, cuando llegué al campo de batalla, por supuesto no había lugar para sueños románticos o de ningún otro tipo. La realidad nos tenía completamente ocupados. Yo todavía era muy joven entonces, solo tenía 17 años. Y entonces, estar al mando de un tanque absorbía todas las energías que tenía. Luchábamos casi hasta el agotamiento total. Durante tres o cuatro días seguidos, solo volvías para repostar combustible, municiones y dormir un poco. Y luego tenías que volver porque teníamos un número tremendo de bajas. Hacía calor, había mucho polvo. Era una lucha a quemarropa porque, debido al polvo y a la enorme masa de tanques, solo nos reconocíamos a muy poca distancia y entonces disparábamos. Yo diría que era muy duro. Con el fracaso de Kursk se inició la larga retirada de los panzers. Alemania había subestimado la capacidad de sus oponentes y había sobrevalorado su propia capacidad para mantener el vertiginoso ritmo de la guerra relámpago. Cuando los primeros tanques avanzaban pesadamente por tierra de nadie en la Primera Guerra Mundial, debía ser difícil prever el futuro de aquella nueva arma en la guerra relámpago. Aquellos pocos tanques diseminados por el campo de batalla avanzaban a paso de hombre como búnkers sobre orugas para proteger a la infantería del fuego de ametralladora. La única excepción llegó en noviembre de 1917, en la batalla de Cambrai. Los británicos reunieron 400 tanques en el primer ataque blindado concentrado. En la ofensiva británica con tanques en Cambrai se consiguió penetrar en las líneas alemanas, pero debido a la falta de apoyo de infantería y artillería, el ataque finalmente fracasó. Los alemanes lograron reorganizar sus filas frente al avance británico. Y esa es una de las razones por las que el ejército alemán no consideró el tanque como un arma importante. El ejército alemán solo utilizó un tipo de tanque durante la Primera Guerra Mundial, el pesado A7V, un dinosaurio de 30 toneladas con 18 tripulantes que avanzaba por el terreno a una velocidad máxima de menos de 8 kilómetros por hora. Al final de la guerra, Alemania había construido unos 20 tanques gigantescos de aquellos. Los alemanes, por supuesto, habían sido derrotados y estaban desmoralizados. El Tratado de Versalles les limitaba a tener un ejército de menos de 100.000 hombres sin tanques ni aviones de combate. Alemania se encontraba entonces ante la perspectiva de tener que defenderse con unos recursos mínimos. Sus líderes tenían que idear la manera de movilizar sus tropas de modo que un número inferior de hombres pudiera hacer el trabajo de un ejército convencional mucho mayor. El general James Guderian estudió teorías francesas y británicas de guerra blindada. Nuevas teorías radicales que profetizaban la victoria por medio de ataques con tanques de alta velocidad e infantería mecanizada apoyados por artillería y aviación. Mientras que los ejércitos aliados ignoraban aquellas ideas, Guderian probó y perfeccionó las teorías con un arsenal de tanques de madera y creó el plano de la guerra relámpago. Al principio de la guerra, yo estaba bajo su mando. El general era Guderian y le llamaban el padre de las unidades de tanques. Las unidades de tanques. Y su idea era reunir todos los tanques. Seguidos de infantería blindada, seguidos de infantería especialmente autopropulsada. Y todas las demás unidades tenían que tener la misma velocidad en el campo que las unidades de tanques. Pero los líderes alemanes de la vieja escuela veían a Guderian como un renegado. Ellos se aferraban a la idea de que los tanques debían ser dispersados a lo largo del frente de batalla e intervenir solo en apoyo de la infantería. Y Guderian dijo, no, los tanques tienen que ir juntos y tienen que atacar todos juntos. En 1933, una demostración de Guderian y su pequeña fuerza de tanques zanjó la discusión. Adolf Hitler, recién elegido canciller de Alemania, vio un enorme potencial y dijo, esto es lo que quiero, esto es lo que tendré. Y nacieron las divisiones panzer. La industria alemana se preparó en secreto para producir las armas que pondrían dientes a las nuevas tácticas. Los tanques eran llamados tractora, para ocultar su identidad. El primer tanque que salió de la cadena de montaje fue el Panzer Kampfwagen I, con dos tripulantes y dos ametralladoras. El tanque era sencillo y barato. Aunque estaba blindado, aquel primer Panzer estaba pensado solo para entrenamiento. En 1935, el ejército recibió el Panzer Kampfwagen II, con blindaje más pesado. Con un cañón de 20 milímetros y tres tripulantes, aquel Panzer dio al ejército una fuerza ofensiva mayor. El 20 de abril de 1938, para el 50 cumpleaños de Hitler, las divisiones Panzer exhibieron orgullosamente sus nuevas armas de guerra. Estábamos muy orgullosos de tener aquellas nuevas técnicas y muy orgullosos de tener a Guderian. También estábamos orgullosos de tener buenos tanques. Y sobre todo, estábamos muy orgullosos de estar bien preparados para aquella nueva clase de guerra blindada. En el amanecer del 1 de septiembre de 1939, la idea de la guerra relámpago de Guderian dejó de ser solo una teoría. Seis divisiones Panzer, más de 3.000 tanques, irrumpieron en Polonia, mientras que por el aire, los estucas de la Luftwaffe bombardeaban campos de aviación y líneas de suministros. El ejército polaco presentó una defensa tenaz, pero sus obsoletos equipos y tácticas daban pocas esperanzas de hacer retroceder la marea de acero de los Panzers. El 27 de septiembre, Polonia se rindió a los alemanes. Los Panzers que habían desfilado ante Gilder unos meses antes, ahora marchaban victoriosos por el primer país que había caído bajo la guerra relámpago. Como un brillante ensayo con vestuario, la campaña de Polonia preparó al ejército alemán para la invasión de Francia. Cuando los alemanes invadieron Francia y los Países Bajos, el 10 de 1940, los alemanes tenían menos tanques, unos 2.700 comparados con los más de 3.000 tanques franceses y varios cientos de tanques británicos. Además, los tanques franceses eran superiores en calidad, pero estaban inapropiadamente dispersos por el país. Cada división, cada unidad tenía algunos tanques asignados, no estaban reunidos en masa. Los alemanes, por otro lado, habían concentrado su potencial en un frente de menos de 320 kilómetros de ancho, en su parte más ancha, y habían concentrado allí sus blindados. La táctica era una táctica concentrada. Concentrábamos nuestros tanques, seguidos por la infantería. Al principio tuvo tanto éxito por la desbordante fuerza que podíamos reunir en un ataque sorpresa. En Francia nos dimos cuenta de la superioridad de nuestras tácticas. Recuerdo que durante el ataque miraba desde mi tanque y veía tanques por todas partes, delante y detrás de mí. Aquella masa fue la razón de nuestro éxito. En 24 horas cruzamos tres fronteras. Fuimos de Alemania a Luxemburgo, de Luxemburgo a Bélgica, de Bélgica a Francia. Y los franceses eran nuestros oponentes. Pero estaban tan desconcertados por nuestra aparición, que no ofrecieron ninguna clase de resistencia. La aniquilación de Francia, como la de Polonia, no fue una victoria por superioridad de material, sino por superioridad de tácticas. Hitler había empujado a su ejército a la guerra antes de que estuviera totalmente equipado. Los ataques eran encabezados por los tanques ligeros de entrenamiento, los Panzers I y II. Los alemanes completaban la fuerza de las divisiones Panzer con tanques capturados en la ocupación de Checoslovaquia en 1938. La industria alemana no era capaz de proporcionar el número de vehículos y armas necesarios. Y como resultado, se puede deducir fácilmente que Hitler no habría podido invadir Polonia o Francia, o incluso Rusia, más tarde, en 1941, de no haber sido por la producción de la excelente industria armamentista checa. La producción de tanques de combate más pesados, los Panzer III y IV, había empezado. Pero todavía era escasa durante los ataques a Polonia y Francia. El Panzer III fue diseñado como primer tanque de penetración. Al contrario que la mayoría de tanques que tienen un blindaje más pesado delante, el Mark III tenía el mismo blindaje por todos los lados. Inicialmente se esperaba que aquellos tanques rebasaran las defensas de la línea del frente y que podrían ser vulnerables a fuego antitanque desde atrás. El Panzer IV tenía un blindaje más pesado por delante, puesto que había sido diseñado para avanzar como apoyo de infantería. El tanque estaba provisto por un Hobbitzer de 75 milímetros para derribar fortificaciones y puestos de ametralladora a enemigos. El Panzer IV se convirtió en la columna vertebral de las divisiones Panzer. Inicialmente no estaba pensado como arma antitanque y, de hecho, durante la invasión de Francia y más tarde en Rusia, los primeros Panzer IV con el Hobbitzer corto eran casi totalmente incapaces de destruir tanques enemigos. Los Panzer fueron propulsados a la victoria por una dirección decisiva y un mando y control eficaces. Los visionarios militares como Guderian pensaban que era esencial dirigir las unidades blindadas desde el frente por la velocidad de su movimiento y por el hecho de que a menudo se encontraban con obstáculos inesperados. La dirección en el mismo sitio, sin las trabas de las largas líneas de comunicación, era esencial para hacerse con la iniciativa. Los comandantes de Panzers estaban entrenados para pensar y actuar independientemente en el campo de batalla. La gran diferencia entre nosotros y otros ejércitos era que a nosotros no se nos daban órdenes específicas. Se nos daban las órdenes de la misión. Si se nos daba la orden de atacar un pueblo, yo podía decidir cuándo y dónde hacerlo. Yo decidía cómo llevar a cabo la misión. La diferencia era que yo podía reaccionar a condiciones constantemente cambiantes en el campo de batalla mientras alcanzase mi objetivo. Una red de sofisticadas líneas de comunicación ayudaba a coordinar los ataques de armas combinadas. En las divisiones de tanques, teníamos un oficial de comunicaciones de la Fuerza Aérea. Y aquel oficial de comunicaciones daba a los pilotos la posición exacta de los objetivos. Aquello fue realmente una revolución al principio de la guerra en nuestro lado. Mientras que sus oponentes se comunicaban con arcaicas señales manuales y banderas, los Panzers estaban equipados con modernos instrumentos de radio FM. Nuestros tanques estaban equipados con líneas de comunicación. Y podíamos hablar de un tanque a otro. El comandante del pelotón podía hablar con todos los tanques. Y el comandante de la compañía también podía hacerlo. La dirección de los tanques era muy sencilla. Teníamos ciertos códigos que usábamos y que cambiábamos, si era posible, cada día. Recuerdo una palabra para decir infantería enemiga. Decíamos Predisher un Sardines, que significa predicador y sardinas. Así que es solo algo que recuerdo. Pero las conexiones por radio eran absolutamente imprescindibles y muy importantes. Podíamos hablar todos los del tanque por radio. El comandante con el conductor, el conductor con el operador, el operador con el cargador y con el de las señales. Y la comunicación era excelente a través de... No, no, no con un micrófono aquí, sino aquí. Era excelente. Los ingeniosos micrófonos de garganta no transmitían el ensordecedor ruido del tanque y ayudaban a crear una eficiencia entre la tripulación inigualada por los ejércitos contrarios. En febrero de 1941, Erwin Rommel, un héroe de la batalla de Francia, fue enviado al norte de África para ayudar en la vacilante campaña italiana contra los británicos. Las intrépidas tácticas de Rommel redefinieron los conceptos de la guerra relámpago. Él consideraba el tanque como el arma suprema. Era capaz de desarrollar tácticas en las que usaba pequeños grupos de tanques y otras armas para penetrar profundamente en las líneas enemigas, colocarse detrás de las líneas y aparecer cuando menos se le esperaba. Y lo hacía con el ejemplo personal dirigiendo los mismos tanques o volando sobre ellos en un avión ligero, pero siempre estaba allí, empujando, dirigiendo, más o menos como había hecho Guderian en el 39 y en el 40, pero Rommel lo llevaba a un extremo mayor. Y quería estar allí, estar detrás, mantener la intensidad constantemente, era un activista. Rommel era un ídolo para los que servíamos en África, pero habríamos preferido que no estuviera siempre en el frente. Siempre estábamos preocupados por su seguridad. Rommel, el zorro del desierto, vencía constantemente a sus adversarios usando menos tanques y hombres. A Rommel se le daba especialmente bien usar sus tanques como fuerza de barrido para poder hacer retroceder a los británicos a un alcance donde podía luchar con lo que era su principal arma antitanque, que era el cañón de 88 milímetros. El 88 era prácticamente un arma prodigiosa en el norte de África. Era capaz de destruir un tanque aliado a un alcance de 2.000 metros o más. Operando en el desierto como barcos en el mar, Rommel y el África Corps hicieron retroceder a los británicos hasta Egipto en menos de un mes. El liderazgo de Rommel dio a sus tropas un sentido de invencibilidad. Un sentimiento que duraría poco. Al principio no tenía miedo. No había sentido ningún dolor. No había sido herido. El miedo llegó un poco más tarde. Los alemanes atacaron con tal rapidez, con unas fuerzas tan masivas, que desbordaron por completo las defensas rusas iniciales, a pesar de que dichas defensas eran amplias. Los rusos tenían más de 20.000 tanques en la frontera occidental, un par de millones de tropas y miles de aviones. Pero en seis meses la gran mayoría de aquella fuerza había sido capturada o destruida. Excesivamente confiado por sus primeras victorias, el ejército alemán fue lento en la actualización de sus tanques. Sus servicios de inteligencia no les habían avisado del mortal ataque ruso T-34. Nuestra infantería y nuestros soldados estaban sorprendidos porque no podían hacer nada contra aquel T-34. Porque era un tanque muy simple, pero muy fuerte. Sencillo, motor diésel, sin comodidades en el interior, pero un tanque muy grande y excelente. El 12 de julio vi los primeros T-34 atacando nuestro regimiento. eran tres tanques T-34 y nuestras armas no eran bastante fuertes para destruir los T-34. Así que destruimos el primer T-34 chocando contra él. y el comandante de nuestro tanque saltó y puso una granada de mano dentro del tanque ruso. Fue una sorpresa para nosotros que pudiera destruirnos desde más de mil metros. Así que teníamos que encontrar una manera de destruirlo. Nos esconderíamos detrás de una colina y lo esperaríamos para estar muy cerca y entonces le dispararíamos por el lado. Normalmente se necesitaban tres o cuatro de nuestros tanques para destruir un T-34. Las grandes desventajas que tenían era que no tenían comunicaciones por radio y no tenían comandante de tanque. Su artillero tenía que mirar por la torreta del tanque, evaluar la situación y luego volver a meterse en la torreta para disparar. Aquello nos daba tiempo a nosotros para acercarnos lo suficiente para destruirlos. A finales de noviembre los panzers avanzaron hasta 30 kilómetros de Moscú, pero aquello estaba destinado a ser el límite del avance alemán. La fuerza invasora había avanzado más que sus líneas de suministros y pronto se enfrentaría a un oponente más letal que el cañón de alta velocidad del T-34, el brutal invierno ruso. Habíamos iniciado una guerra con dos frentes y no habíamos hecho preparativos para aquel invierno. No habíamos preparado la ropa ni las armas ni los motores. El frío lo hizo todo increíblemente difícil. Llegamos a 35 grados bajo cero con tormentas de nieve. Teníamos que tener los motores en marcha toda la noche para que no se congelasen. En los tanques no había calefacción y todo el interior del tanque estaba cubierto de hielo, solo de nuestra respiración. Todas las tuberías de nuestro tanque se congelaron y no teníamos combustible, ni municiones, ni hombres. Y los hombres no tenían abrigos ni ropa de invierno. Fue horrible. Y no había hospitales en el frente. Todos teníamos la voluntad absoluta de estar sanos porque si te herían era más o menos una condena a muerte. En diciembre los rusos lanzaron una contraofensiva con tropas bien preparadas para el frío clima. En las heladas estepas rusas los pánzers soportaron su primera derrota. Dambaleantes por las pérdidas los alemanes se esforzaban por recuperar la superioridad. Los tanques fueron dotados de un blindaje más grueso y el Panzer IV fue mejorado con un cañón de 75 milímetros de cañón largo. En septiembre de 1942 el nuevo tanque Tiger fue sacado apresuradamente de la fábrica para unirse a la división Panzer sitiada en el frente oriental. el Tiger I se desarrolló inicialmente a partir del concepto del tanque de penetración para que fuera tan potente y estuviera tan bien protegido que ningún tanque aliado pudiera destruirlo. Aquel inmenso tanque estaba equipado con el cañón más mortal del mundo el infame 88 milímetros. Con los Panzer III y IV podíamos abrir fuego desde sólo unos 400 a 1000 metros pero con el cañón de 88 milímetros y el Tiger I podíamos destruir a cualquier enemigo desde unos 1800 a 2000 metros. Podíamos entrar en combate con una gran sensación de confianza y superioridad. Recuerdo que a finales de 1942 en el frente del norte yo estaba en el Tiger y me enfrentaba a 30 tanques enemigos pude destruir 15 sin que me alcanzaran. Siempre había un problema con 60 toneladas siempre corríamos el peligro de hundirnos en el barro y en el frente del norte había mucho terreno húmedo y fangoso. Era casi imposible encontrar un puente que pudiéramos cruzar y los ingenieros tenían que reforzarlos antes. Inicialmente el Tiger era poco fiable y difícil de mantener. Incluso cuando se resolvieron aquellos problemas la industria alemana nunca pudo cubrir la demanda de las divisiones Panzer. solo se produjeron 1.350 Tigers. El hecho era que nunca era un combate de uno contra uno siempre era uno contra cinco o contra diez. Era corriente que un Tiger se enfrentase a 12 tanques enemigos. Recuerdo que cuando nos retirábamos de Leningrado teníamos tres Tigers. Destruimos 52 tanques rusos pero todavía tenían más tanques para atacarnos. Hitler había dicho que el pueblo soviético se derrumbaría bajo el tanque pero su resistencia se hizo más fuerte. Hitler lanzó ataques mal concebidos contra Leningrado y Stalingrado. La fuerza blindada estaba desesperadamente falta de material y hombres. En el verano de 1943 los alemanes se reagruparon. Hitler reunió sus fuerzas para la operación Citadel un avance contra un saliente que se había formado en las líneas rusas cerca de Kursk. Hitler había aplazado el ataque hasta que su nuevo tanque Panzer hubo llegado al campo de batalla. En contraste con el Tiger el Panzer era un vehículo mucho más ligero y más equilibrado. Estaba bien blindado era el equivalente alemán del T-34 de hecho el T-34 influyó en muchos sentidos en los conceptos de diseño que se aplicaron al Panzer. Al igual que el tanque ruso estaba diseñado con blindaje inclinado una innovación que protegía mejor a la tripulación. La potencia de fuego del cañón de alta velocidad de 75 milímetros del Panzer era aún más letal que la del 88 del Tiger. De 1943 en adelante fue el tanque más temido por las tripulaciones de los tanques rusos y aliados mucho más temido que el Tiger. El Panzer fue un auténtico regalo para los soldados de tanques tenía una protección mucho mejor y un cañón mucho más potente podíamos atacar al enemigo a más de mil metros. Con la llegada del Panzer Hilder estaba preparado para el ataque. No obstante la inteligencia rusa descubrió el plan y los soviéticos se unieron para el ataque. Con la ayuda de los civiles cavaron casi 5.000 kilómetros de trincheras y enterraron 400.000 minas de tierra. A lo largo del frente defensivo colocaron más de 250 cañones de artillería y morteros por kilómetro. Guderian pidió al Führer que reconsiderase su plan. Un ataque así negaría todas las ventajas de la guerra relámpago. No habría movilidad ni sorpresa. Los hombres del Panzerkorps no serían la fuerza de élite altamente entrenada que entró en Polonia y Francia. Con el avance de la guerra quienes reemplazaban a las bajas eran cada vez más jóvenes. No teníamos ninguna experiencia y los sargentos nos apartaban y nos decían bien muchacho escucha sigue nuestros consejos nosotros te diremos qué hacer y si no nos haces caso mañana estarás muerto. El 4 de julio empezó la batalla. 2.700 tanques alemanes se enfrentaban a 3.600 tanques soviéticos. Aquella era mi primera batalla y la primera batalla para el Panzer. Era terrorífico. Más de un millón de soldados rusos y 700.000 soldados alemanes. Recuerdo que durante la batalla pensábamos que aquello era el fin del mundo. Al igual que los Tiger los primeros Panzers tuvieron numerosos problemas mecánicos. En los primeros días se hizo evidente que los motores no eran bastante fuertes y no podían soportar la tensión y había problemas con la transmisión. Las primeras averías se produjeron durante nuestra marcha hacia el punto de reunión. Intentábamos repararlos lo antes posible y enviarlos de vuelta al frente. Los dos primeros días parecía que los alemanes habían tenido algún éxito pero luego quedaron hechos pedazos ante las defensas rusas y cuando todo terminó las fuerzas Panzer alemanas quedaron castradas. No pudieron volver a hacer la guerra como en el pasado. En 50 días de lucha los alemanes perdieron más de 500.000 hombres y siete divisiones Panzer completas. Los Panzer se vieron atrapados en una larga retirada y una brutal batalla de desgaste. La Luftwaffe había perdido la superioridad aérea dejando a los tanques como presa fácil de los aviones y leusen Stormavik de ataque a tierra. Para mí lo peor eran los ataques aéreos. Si estás en un tanque y te atacan estás completamente indefenso te sientes como un señuelo. Los cazas están encima de ti y no tienes nada para combatirlos y sabes que es cuestión de tiempo y te alcanzarán. Es una sensación terrible. Adolf Hitler perdió la Segunda Guerra Mundial el día que envió sus tanques al otro lado de la frontera rusa. Era imposible que los alemanes pudieran ocupar la Unión Soviética. La cuestión era que la Unión Soviética era una nación de más de 140 millones de habitantes mientras que Alemania solo tenía 50 millones y en una guerra de desgaste la nación más grande tenía más probabilidades. En el norte de África las fuerzas alemanas también sentían el efecto aplastante de la guerra de dos frentes. El combustible y los suministros escaseaban peligrosamente y el apoyo aéreo era prácticamente inexistente. Cuando yo estuve allí teníamos que sacar el máximo provecho de todo. Había muy pocos tanques y se extendían largas líneas que se tenían que proteger con aquellos pocos. No teníamos suficientes municiones, no teníamos suficiente gasolina, también teníamos miedo de los sabotajes. Recuerdo que metía un dedo en la lata de la leche y olía por si había agua mezclada porque temíamos el sabotaje. Recuerdo que a veces entrábamos en combate y no habíamos repostado gasolina así que esperábamos tener suficiente. Los aliados habían descifrado los códigos secretos de radio de los alemanes de modo que podían interceptar y hundir los barcos de suministros antes de que llegasen a puerto. Rommel se veía constantemente obligado a sacar combustible de donde podía usar material capturado. En mayo de 1943 cuando se rindieron las últimas unidades alemanas de África casi el 85% de su transporte motorizado lo formaban vehículos aliados. Los últimos tanques que tenían los alemanes básicamente se quedaron sin combustible y tuvieron que ser destruidos. Se había acabado el tiempo de la guerra relámpago. Aquello era algo que había funcionado en Polonia y Francia. En África al final desde luego no había guerra relámpago. Cuando los aliados invadieron Europa en 1944 su principal tanque de combate era el Sherman M4. El Sherman era robusto fiable de alta maniobrabilidad y mantenimiento sencillo. No obstante el blindaje del Sherman era ligero y su cañón era incapaz de destruir los Panzer y Tiger alemanes. Nosotros podíamos destruir un Sherman a una distancia mucho mayor que ellos a nosotros. Su cañón no era tan potente como el nuestro y era evidente en un tiroteo que nosotros podíamos destruir más de los suyos que ellos de los nuestros. Un disparo a un Sherman y se incendiaba inmediatamente. Podíamos destruir los Sherman con cierta facilidad porque casi siempre volaban con el primer disparo. Los Sherman siempre estallaban. Se incendiaban con el primer disparo. Los aliados tenían que idear maneras ingeniosas de enfrentarse a la tecnología alemana. Los tanques alemanes capturados eran enviados a la base de pruebas del ejército de Estados Unidos de Aberdeen, Maryland. Los tanques alemanes se traían aquí a Aberdeen y eran probados. Se probaban en muchos aspectos. Se probaban automotivamente. Los conducían por una cosa llamada la cremallera. Subían y bajaban colinas con ellos para ver hasta qué grado podían ascender. los acceder. Los hacían chocar contra obstáculos para ver la verticalidad que podían tomar. Los disparaban una y otra vez para ver cuáles eran los puntos débiles del blindaje. Y al cabo de un tiempo se tenía una idea de la efectividad de aquellos tanques y se difundía la información por el campo de batalla. por ejemplo los primeros Panzer tienen los depósitos de gasolina en popa y están desprotegidos y si sabes dónde están los depósitos de gasolina apuntarás a ellos porque no vas a penetrar el blindaje frontal con el cañón de 75 milímetros del Sherman. Pero sabiendo dónde está el depósito de gasolina puedes apuntar a él y destruir el tanque. Los alemanes sabían que estábamos haciendo esa clase de pruebas y hacían lo mismo con nuestro material. Es una práctica común y cotidiana en la guerra. En diciembre de 1944 los alemanes lanzaron su última ofensiva de Panzers a gran escala en la batalla del Bulge. Ahora hacia el fin de la guerra luchaban con algunas de las armas más innovadoras de la historia de la guerra. Aquella batalla marcó el debut del tanque King Tiger. El King Tiger era el tanque más pesado que se había visto jamás en ningún campo de batalla. Era realmente una mole más de 68 toneladas un cañón de 88 milímetros un blindaje muy grueso. Para la mayoría de tanques aliados si apareciera un King Tiger en el campo de batalla buscabas una excusa y te marchabas. Pero tenían el mismo inconveniente táctico que el Tiger original. Eran muy lentos eran tan lentos y engorrosos que sólo moverlos incluso en el campo de batalla era una gran operación. Pero los alemanes nunca pudieron producir sus armas en las cantidades necesarias para frenar a los aliados. En Alemania la producción de tanques y otros vehículos militares pesados se encargó principalmente a fabricantes de equipos pesados que estaban acostumbrados a fabricar camiones pesados locomotoras y grúas para puertos en números bastante limitados. Y no desarrollaron la idea de que la producción en masa era posible. En Estados Unidos la producción de armas militares se encargó principalmente a fabricantes de automóviles que estaban acostumbrados a fabricar decenas de miles de vehículos en periodos de tiempo cortos. Los alemanes fabricaron aproximadamente 5.500 tanques panzer y los americanos fabricaron 52.000 shermans. Ustedes tenían dos grandes ventajas. Tenían el mayor número y la mayor fiabilidad. Nuestros tanques se averiaban cada 100 kilómetros y no los podíamos reparar. Y sus tanques funcionaban siempre como un reloj. Los alemanes quedaron realmente impresionados por aquel volumen de vehículos y es muy difícil imaginar cómo en muchos casos resistieron tanto tiempo con lo poco que tenían. a pesar de sus poquísimas posibilidades las tripulaciones de los tanques nunca perdieron el espíritu que forjó el poder de los panzers. Una de las razones de la increíble eficacia en combate del soldado alemán era que incluso cuando la suerte estaba echada seguían luchando hasta mucho más allá del punto en que quizá era incluso inútil continuar. quizá esa sea una característica alemana pero juramos al entrar en servicio que defenderíamos a nuestra patria y por eso luchábamos una y otra vez. A mí me hirieron cuatro veces en el tanque en mi cara se puede ver un recuerdo de Egipto. Cuando éramos soldados jóvenes aprendíamos a vivir dentro de un tanque el problema es sólo si estás en el campo y los cañones antitanque alcanzan tu tanque ¿qué pasaba dentro del tanque? ¿qué pasaba dentro del tanque? Se producía un gran fuego dentro del tanque mucho polvo dentro del tanque mucho gas dentro del tanque y luego un silencio absoluto y preguntaba y preguntaba a la tripulación William ¿estás vivo? Charles ¿estás vivo? etc. Yo perdí el tanque cinco veces y perdí un soldado que murió en el tanque y los otros sólo estaban heridos. Yo perdí un ojo y todo lo demás lo tengo en la cabeza porque el comandante mira afuera en el tanque cuando éramos jóvenes no pensábamos mucho en los peligros pero sin duda lo peor habría sido que el tanque se incendiase y no pudiéramos salir los miembros de la tripulación dependíamos mucho unos de otros si un tanque era alcanzado nos afectaba a todos ¿quiere añadir algo más? hemos vivido muchas cosas terribles nunca debería volver a haber guerra en el tanque en el tanque estos documentales están dedicados a los hombres y mujeres que son o han sido reporteros de guerra así como a los valerosos fotógrafos de todos los países cuyo trabajo ha contribuido a conservar imágenes de la historia de las fuerzas armadas una duda de que quería ser oficial de tanque y lo fui finalmente me convertí en oficial de tanque pero la primera prueba de combate para Wolfgang Stuerner llegó durante la batalla más difícil para los panzers en 1943 en el calor del verano ruso dos millones de hombres y miles de tanques se dirigieron a Kursk para la mayor batalla de tanques de la historia en aquella época cuando llegué al campo de batalla por supuesto no había lugar para sueños románticos o de ningún otro tipo la realidad nos tenía completamente ocupados yo todavía era muy joven entonces solo tenía 17 años y entonces estar al mando de un tanque absorbía todas las energías que tenía luchábamos casi hasta el agotamiento total a continuación una edición especial de armas de guerra los panzers el cuerpo de tanques de élite de Hitler eran el puño de hierro de su ejército penetrando profundamente en las líneas enemigas esta revolucionaria guerra blindada tenía una gran velocidad y potencia vean el incomparable poder de la avanzada tecnología alemana paso a paso cañón a cañón antiguas tierras quedaban convertidas en sangrientos campos de batalla fuego polvo y luego un silencio absoluto al instante esta es la historia de increíbles triunfos y errores fatales a continuación una exclusiva de armas de guerra los hombres y las máquinas de los poderosos panzers de Hitler los tanques panzer devoraban territorio mientras que los granaderos panzer avanzaban y aseguraban los terrenos recién ganados las huellas de los tanques cruzaban todo el territorio de Noruega al norte de África del canal de la mancha a las estepas de Rusia los generales de Hitler como Heinz Guderian el arquitecto de la guerra relámpago se convirtieron en héroes nacionales los jóvenes alemanes ansiaban formar parte de los panzers yo no tenía ninguna duda quería ser oficial de tanque es muy difícil explicarlo pero creo que hay muchos factores para su éxito cierto glamour el espíritu del cuerpo de tanques me fascinaba tal vez el uniforme no lo sé es difícil recordarlo con exactitud pero yo no tenía ningún durante tres o cuatro días seguidos solo volvías para repostar combustible municiones y dormir un poco y luego tenías que volver porque teníamos un número tremendo de bajas hacía calor había mucho polvo era una lucha a quemarropa porque debido al polvo y a la enorme masa de tanques solo nos reconocíamos a muy poca distancia y entonces disparábamos yo diría que era muy duro con el fracaso de Kursk se inició la larga retirada de los panzers Alemania había subestimado la capacidad de sus oponentes y había sobrevalorado su propia capacidad para mantener el vertiginoso ritmo de la guerra relámpago cuando los primeros tanques avanzaban pesadamente por tierra de nadie en la primera guerra mundial debía ser difícil prever el futuro de aquella se inició y sale no no ni ni no no La guerra de Hitler La guerra de Hitler aplastaba toda resistencia enemiga con masivos ataques combinados.